El libro del profeta Isaías En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo o de arriba, en lo alto Contestó a Haz, no la pediré, no tentaré al Señor Entonces dijo Isaías, oye pues casa de David ¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará una señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria Quien puede estar en el recinto sacro, el hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia, Dios de Jacob Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús He sido llamado por Dios para ser apóstol Y elegido por Él para proclamar su Evangelio Ese Evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas En las Sagradas Escrituras Se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor Que nació en cuanto a su condición de hombre Del linaje de David Y en cuanto a su condición de espíritu santificador Se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios A partir de su resurrección de entre los muertos Por medio de Jesucristo Dios me concedió la gracia del apostolado A fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe Para gloria de su nombre Entre ellos también se encuentran ustedes Llamados a pertenecer a Cristo Jesús A todos ustedes A los que viven en Roma A quienes Dios ama y ha llamado a la santidad Les deseo la gracia y la paz de Dios Nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor Evangelio según San Mateo La generación de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José Y antes de que conviviesen Se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo José, su esposo, como era justo y no quería difamarla Decidió dejarla ocultamente En esto pensaba Cuando en sueño se le apareció un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No temas tomar a María como tu esposa Lo que he concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Ella dará a luz a un hijo Y tú lo llamarás Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese Cuanto había dicho el Señor por el profeta He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrán por nombre Emmanuel Que significa Dios con nosotros Habiendo despertado José del sueño Hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Y recibió a su esposa La Virgen de 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 la Virgen Gracias por ver el video.